La banda de Agustín Medina es una mítica agencia de publicidad que tuvo gran notoriedad y relevancia en el último cuarto del siglo XX. Campañas como la del hombre de la tónica sueps, el lanzamiento en España de Suzuki o la privatización de Telefónica dieron prestigio a Agustín Medina y a su banda. En el día de hoy, la nueva banda, que ahora está formada por Agustín Medina y Juan Ramón Plana, exdirector general de la Asociación Española de Anunciantes, conocido como el filósofo del marketing, vuelve a estar presente en el panorama profesional del marketing y la publicidad. Particularmente para mí, ¿verdad Agustín? Es un placer tener a Val Díez con nosotros porque me precio de ser amigo suyo, espero que ella considere que buen amigo. Entonces, dentro de esta serie de entrevistas que hacemos con la banda de Agustín Medina, ahora transformada hoy día en la banda de Val Díez, pues es un placer tenerte aquí, Val, y explicarle a la gente qué es lo que tú eres y lo que representas. Porque tú eres una mujer muy compleja. Eres una mujer que... Eso de compleja, que da un poco, ¿eh? Compleja. Pero igual me gusta, ¿eh? Compleja. Compleja. Tú fuiste directora general de la Agencia Española del Medicamento, luego incluso fuiste secretaria general del Plan contra el SIDA. Ya en el 2007 pasaste a Estampa como directora general, la patronal de la perfumería y la cosmética, de la que vamos a hablar mucho porque es un tema interesantísimo e importantísimo. Y una vez allí, bueno, pues te diste cuenta que esto tenía tanto recorrido que podíais hacer cosas como, por ejemplo, una campaña que a mí me encanta, la del Ponte Guapa, con todo lo de los enfermos del cáncer y todo esto, y que fue impresionante. Y ahora has llegado a otra cosa, presidenta de la Academia del Perfume, que para mí tiene un recorrido tremendo, ¿no? Y bueno, lo dejo ahí. Lo dejo ahí porque vamos a ir descubriéndote poco a poco. ¿Verdad, Agustín? Sí, bueno, continuando un poco con lo que dice Juan Ramón, eres farmacéutica, especialista además en farmacia hospitalaria, tengo entendido, ¿no? Y te he oído decir en alguna parte que tu corazón está en el mundo de la sanidad. Entonces, ¿cómo has hecho ese cambio tan brutal, ¿no? De ese tema tan sanitario, digamos, tan científico, pasar al otro extremo, ¿no? A la cosmética y a un mundo tan lujurioso, en alguna medida, como la cosmética y la perfumería. Bueno, es verdad que he tenido una trayectoria profesional muy diversa y eso me encanta, la verdad, he tenido esa oportunidad y además yo animaría a todo el que pueda a que la tenga, ¿eh? Porque teniendo un background científico, como tuve al principio, poco a poco fui cogiendo temas más estratégicos y me fui dedicando a la gestión, a la gestión de esos mismos procesos sanitarios, en la agencia del medicamento lo pasé muy bien, fue realmente un reto. Yo decía, la ministra no sabe que yo esto lo haría gratis, porque realmente me gustaba muchísimo. Y luego el plan nacional del SIDA fue un momento de conocer al tercer sector, con un reto tan apasionante y que no hemos totalmente controlado, pero sí ha afortunadamente avanzado tanto. Y luego ir al mercado del consumo, o sea, a la sociedad, como es el mundo del cuidado personal, pues me ha completado un eje 360 casi, ¿no?, de la sociedad que me encanta y en el que he aprendido continuamente y sigo aprendiendo. No echas de menos el tema de la sanidad y esa parte, digamos, farmacéutico-hospitalaria. La cosmética es salud también. La cosmética tiene una dimensión muy importante de la seguridad. El cuidado personal se basa absolutamente en la seguridad. Y a veces hay controversias ahora, si tóxicos, no tóxicos. Y eso, por supuestísimo, está más que superado, porque hay muchísima ciencia y tecnología. Entonces, eso me gusta. Y luego tenemos esa vertiente de la colaboración con los hospitales a través del programa de apoyo a las mujeres con cáncer. Y, bueno, pues siempre hay maneras de mantener los vínculos. Poca gente conoce, creo yo, el dinamismo de la industria de la cosmética, ¿no? La gente piensa que, bueno, que es un sector interesante, importante, pero su internacionalización, todo lo que representa para este país, sacando notas para la entrevista tuya, hemos visto que es impresionante, ¿no? Sí, es un sector que se conoce por los productos. Son cotidianos cada uno de nosotros. Vosotros seguro que esta misma mañana habéis usado entre seis y ocho productos del sector, ¿no? El gel, el gel de baño, el champú, el jabón de manos, la pasta de dientes, el aftershave. Eso sin ser coqueto, ¿no? Luego ya además uno empieza a cuidarse con un hidratante o con muchas cosas y está, por supuesto, todo el territorio de la mujer. Entonces, todo eso hace que la tenemos como interiorizada como algo que vive con nosotros, ¿no? Pero detrás realmente lo que hay es muchísimo esfuerzo, muchísima gente trabajando y España está en el top five de la industria europea en el ámbito de la perfumería y la cosmética. Somos el segundo exportador mundial de perfume, que ya nos gustaría, ¿no? Ser el segundo exportador mundial de muchas cosas y en este momento el sector está exportando más que sectores emblemáticos que adoramos como el calzado, el vino o el aceite. Eso nos ha impresionado, ¿verdad? Sí, cuando vimos estas cifras, ¿no? Y la verdad, ¿en qué consiste vuestra actividad concreta en Estampa dentro de las relaciones con este mundo de la cosmética, la perfumería? ¿Qué hacéis exactamente para ellos? Bueno, Estampa es empresa. Nosotros somos una asociación empresarial y lo que hacemos es representar y liderar a una industria cosmética que quiere ser muy dinámica, competitiva, innovadora y sostenible. Entonces, todo lo que hacemos es ser el interlocutor ante la administración, ayudar a que el cumplimiento de la regulación sea realidad. Entonces, esta industria avanza científicamente de manera permanente y tanto las empresas tienen que entender bien los avances de la legislación como los legisladores tienen que entender bien las realidades de las empresas para que eso sea posible. Y entonces hay esa gran parte de la interlocución. Además, les ayudamos en los planes de internacionalización, con misiones comerciales a otros países, o traemos compradores de otros países, negociamos el convenio con los sindicatos. ¿Y cómo manejáis todo eso? ¿Vosotros tenéis, contáis con agencias de publicidad, con empresas de marketing, con tal, o sois autosuficientes? ¿Cómo lo funcionáis? Las dos cosas. Tenemos, por una parte, un equipo interno muy potente, pequeño, somos 15 personas, pero muy cualificados. Y luego otras dos entidades, que es la Academia del Perfume y la Fundación. Pero es un equipo de alta dirección en cuanto a la capacitación. Y además, siempre buscamos los mejores partners para cualquiera de las aventuras que emprendemos. Entonces, si es en comunicación, pues un muy buen partner en comunicación. Si es en estudios, los mejores partners en estudios, en internacional, etcétera. En la que sumamos el concepto. Excelentes partners en formación. Sí, por supuesto. Contamos contigo como uno de nuestros profesores más destacados. Pero yo aprovecho, porque claro, hay que decir las cosas, ¿no? Y estamos en el mundo de la publicidad y de la comunicación. Pero vuestro plan de formación es muy intenso y muy interesante. Pues mira, nosotros creemos mucho que el talento hay que utilizarlo allá donde está, ¿no? Y entonces, las empresas necesitan aprender y no siempre tienen el talento dentro. Y nosotros identificamos talento disponible y lo ponemos ahí a disposición de que haya empresas, pues muchas veces las empresas medianas o pequeñas no tendrían sino el acceso a figuras como la de Juan Ramón, ¿no? Y él hace formaciones en temas apasionantes, ¿no? Y contigo, si quieres, contaremos también, porque realmente es muy enriquecedor, muy generoso por parte de aquellos expertos que tienen mucho que compartir. Y sí, sí, más de 2.000 personas han pasado el año pasado por estampa para formarse. ¿2.000 personas? Sí. 2.000 personas, sí. Oye, una cosa que el otro día me llevó mucho la atención cuando hablamos por primera vez, es el tema de la cosmética y la cultura, ¿no? Decías que esa visión interesante, ¿no?, de cómo se mezcla, de cómo es una parte de la cultura importante que quizá, pues nunca lo pensamos, ¿no? Parece que la cosmética es una cosa superficial, que tiene que ver con la estética, como mucho, como tú decías, con sentirse bien, con tener seguridad, pero la cultura, y hablabas de Cleopatra y... Claro, si uno intenta analizar la cultura egipcia o la cultura romana, pues se imagina, ¿no?, a esas reinas que la parte de la expresión, pero también a esos reyes, ¿eh?, o sea, más de 5.000 años de historia unen a la cosmética con las civilizaciones que conocemos, pero también los pueblos primitivos o los pueblos indígenas consideran que decorarse es algo intrínseco, o sea, decorarse para la guerra, decorarse para el amor, decorarse para la paz, decorarse para la celebración, es algo antropológico, no es un invento. Sociedades que viven las formas de consumo de muchas, de maneras muy diferentes, todas piensan que la piel forma parte, ¿no?, de nuestra expresión, es una realidad, no podríamos vivir sin piel y no podríamos relacionarnos con los demás sin esto. Entonces, obviamente, ahora lo trasladamos de otras formas, pero tiene un componente cultural y antropológico y social muy profundo. Hombre, sin duda, además, como yo estoy de acuerdo contigo, la cultura ha llevado a todos los terrenos, porque, por ejemplo, pensando en perfumería, me viene a la mente la película del perfume, ¿no?, y la novela de Patrick Suskind, y la película que hizo Dustin Hoffman, ¿no?, y todo el mundo este, que está relacionado ya de una manera un poquito más, no solamente cosmética, ¿no?, sino en aquel caso más profunda, ¿no?, con el tema del perfume y la relación con los seres humanos. El perfume tiene su origen en el sentido del olfato, y es el único sentido que los neurólogos todavía no han sido capaces de explicar en su totalidad. Hay redes de investigación olfativa que todavía están intentando explicar cómo olemos, y todas las dimensiones, y tiene que ver con nuestra faceta animal, y con nuestra faceta de relación. Entonces, es una dimensión muy inspiradora. El perfume también tiene miles de años de historia, y desde los ritos sagrados, ¿no?, del humo, que de ahí es donde nos viene el nombre, pues luego se ha relacionado con la sensualidad, con los recuerdos, con las diferentes emociones. Con el sexo. Con el sexo, por supuesto, ¿no? Una parte importante, ¿no?, del tema del perfume, y la propia cosmética también. El erotismo forma parte sustancial del perfume, y esas notas más animales que están en los perfumes, pues tiene que ver porque las zonas más eróticas del ser humano, pues tienen olores muy peculiares, ¿no? Y todo eso, transformarlo en un arte, cuando un perfumista tiene más de 5.000 productos a su alrededor, de manera cotidiana, no hablamos ya que existan cientos de miles, ¿no? Entonces, es un arte maravilloso, maravilloso, y además, por más que queramos pensar que se puede agotar, es inagotable. Yo trabajé una vez, tuvimos un cliente, no me acuerdo ya cómo se llamaba, hace muchos años, que tenía en Granada, que fabricaban perfumes básicos, no sé si seguirán existiendo, eran importantes entonces, y la verdad es que era una maravilla, ver cómo funcionaba todo aquello, y la gente que tenían allí, que eran como los vinos, ¿no? O sea, estos que huelen los perfumes, y te dicen, no, esto tiene una mezcla de no sé qué, una especialización tremenda, ¿no? Era muy bonito el tema. Porque eso que llamamos los narices, que son realmente una élite de personas en el mundo, ¿no? Hay mucha gente trabajando en el perfume, pero los verdaderos narices son personas que tienen una combinación de dos grandes cualidades, ¿no? Pensamos que es la nariz, que lo es, pero es nariz y cerebro. Tienen que crear unas conexiones para, en algunas partes de su cerebro, evocar, incluso sin olerlo, todos los matices olfativos que conocen, ¿no? Es como un músico que, sin estar tocando música, puede oírla en su cabeza, porque la puede reconocer, y puede componer incluso en su cabeza, y los grandes narices te dicen, yo compongo por un jardín o por la calle, y entonces luego tengo que ir corriendo a anotarlo o a probarlo, porque componen en su cabeza. Y por eso es tan difícil, porque retener miles de datos en la cabeza, pero es muy bonito. ¿Y qué importancia le das? Porque, efectivamente, lo que estás contando es maravilloso, y forma parte un poco de la magia de todo eso, pero luego hay otra magia, que es el packaging, que son los envases de los perfumes, de la cosmética, que yo creo que son muy importantes, ¿no? No sé en qué porcentaje, pero que la gente compra también por lo que ve, ¿no? De repente un perfume con un frasco determinado, y se paga muchísimo dinero por, a veces, por una cosa que en el fondo, en el fondo lo de dentro, tiene su importancia, pero no sé cuál es el peso relativo, ¿no? Entre lo de dentro y lo de fuera. A ver cómo te respondo a todo esto, porque hay muchísimo dentro de esta pregunta. Hay un elemento cultural también, ¿no? Pero, precisamente, si nos retrotraemos 5.000 años, ves cómo las esencias, enseguida era algo valioso, muy valioso. Los mercados de esencias crearon las rutas comerciales en el mundo. Entonces, tú algo valioso lo guardas en un buen sitio, ¿no? Entonces, se crearon los primeros frascos para las esencias, y eso ha ido permaneciendo culturalmente muy vinculado al sector. Luego hubo épocas donde era más algo relacionado con la botica, ¿no? Y entonces, había que protegerlo. Y entonces, también, ese concepto de que la protección del envase forma parte de la calidad del producto, es una realidad. Porque los perfumes están hechos con... Pues igual que las flores, cuando las cortas empiezan a deteriorarse, pues el envase hay que... Forma parte de la protección. Luego, en nuestra nueva era, fue François Coty el primero que dijo, yo quiero que mi perfume este, que le hizo una revolución en Francia, en París, muy parecida a la de la película, que has comentado, ¿no? Era este tipo de personas instintivas. Este en un... Es una joya, que tenga el joyero más maravilloso. Y entonces, Lalique le hizo el envase. Entonces, eso creó, también, toda una cultura de que el perfume necesita todo eso y se invierte muchísimo, efectivamente. Ahí, cuando hablamos de arte o de diseñadores o de grandes dibujantes, arquitectos, gente que hace todo eso, que al final es un diseño, y es una forma connatural. Lo más valioso sigue siendo lo que está de hecho. Yo es que he visto... Perdona, un segundito. Siguiendo un poco con este tema, yo tuve una agencia en Polonia, la primera agencia que se abrió en Polonia, en el año 90, recién caído el muro. Y viví un poco esa experiencia de estos países que estaban fuera de todos los circuitos occidentales y la llegada de las marcas, ¿no? Entonces, había, por ejemplo, recuerdo una crema con liposomas, que estaba de moda entonces, una crema cosmética, que la crema local valía, imagínate, dos, ¿no? Dos, equivalente a dos de lo que fuera. Y llegaba, una de las primeras marcas fue L'Oreal, que tenía esa misma crema y la vendía a 25. Y la gente hacía cola, era el mismo, o sea, el potín, digamos, lo de dentro, perdona la expresión ahora contigo, decían los químicos allí, que era la misma historia, pero la gente pagaba, hacía colas, y les costaba una crema con liposomas, les costaba el equivalente a unos 100 euros de ahora, que era casi como el sueldo de un mes de una gente. Y las mujeres hacían cola para comprar la de L'Oreal, ¿no? Claro, los del mercado local se desesperábamos, y decían, bueno, esto es lo mismo que el otro, simplemente están comprando el envase, están comprando lo que significa la marca, el mundo occidental, era como, detrás de eso había un poco el afán de la gente de salir del mundo en que habían estado, ¿no?, comunista, y abrirse al mercado del mundo, ¿no? Y eso tenía un valor también. Yo creo que hay unos factores que siempre cuentan en todo esto, ¿no? Sí, se mezclan muchos sentimientos y necesidades humanas, ¿no?, en esto que tú estás contando, y también diferentes realidades industriales. Es verdad, y lo vivimos, por ejemplo, aquí en España, pues en los años 60, 70, cuando empezó a haber la apertura al comercio, pues todo el mundo quería comprar cosas que vinieran de Francia, porque era como el glamour, ¿no? Todos queríamos comprar cosas. Decías, si vas a Estados Unidos, por favor, tráeme, porque tenías la idea de que lo que estaba en tu país no era suficiente. Entonces, eso es un sentimiento que se produce con muchas cosas cuando empiezas a descubrir el consumo, ¿no?, la idea de que eres libre de elegir entre una gama de cosas. Y además, luego también está esto que Maslow nos decía, ¿no?, que el ser humano es funcional, emocional y social. Entonces, tienes temas funcionales. Entonces, por ejemplo, pues una cama de hotel, objetivamente es una cama de hotel. Igual está en un hotel de tres estrellas, un hotel de cinco estrellas. La experiencia emocional y social de dormir en un hotel de tres estrellas, un hotel de cinco estrellas, es completamente diferente. Pero es que todo lo que hay alrededor es completamente diferente. Entonces, realmente, y no conociendo concretamente lo que decían estos científicos polacos en aquella época, dudo mucho que su capacidad de conocimiento fuera equivalente a la que puede tener una gran empresa que tiene a lo mejor cien personas investigando un edificio. Yo he visitado algunos de los centros de innovación de estas compañías y es increíble, porque puede haber gente, jóvenes, investigadores mayores, que dedican horas, horas y semanas y semanas y semanas y semanas solamente a mejorar, pues no sé, un aspecto, ¿no? Y luego todo eso, claro, que se producen productos diferentes. Por eso tenemos tantas gamas, ¿no? Desde el que necesita una calidad hasta el que necesita otra, el que busca más. Es un sector muy democrático, muy diverso y muchas opciones. No hay duda que hay que hay mucho tema aspiracional ahí, hablando de Maslow, porque sobre todo en la cosmética, ¿no? Más casi que en los perfumes. Yo creo que en la cosmética, las cremas, digamos, muchas veces se ponen de moda cremas de las mujeres y dicen hay una que se trae de no sé dónde, que es súper barata y que funciona muy bien. O sea, realmente apreciar la diferencia en tu cara o en el cuerpo de una crema u otra entre una que cuesta 500 euros y otra que vale 50, es realmente muy difícil, ¿no? Te voy a decir porque tú no eres mujer, porque... No, pero los hombres también nos ponemos de todo, ¿eh? Sí, pero es verdad. No todo. Es verdad que en esos niveles de exigencia, ¿no? Influye mucho tu experiencia y cuando eres más experto en un territorio, pues eres más exigente, ¿no? Entonces, en el vino, por ejemplo, cuando eres más experto en vino, el que sabe poco de vino os dirá, ¿para qué gastar tantosito, tal? Pero cuando sabes más, vas buscando más. Sí, pero me acaba de tocar el tema con el vino, que precisamente ahí tengo muchísima experiencia. Y te aseguro que la gente no tiene... La mayoría de la gente no tiene ni idea del vino. Bueno. Es más, sabes que en un test ciego, y eso te va a sorprender, pero en un test ciego, enfriando un tinto, un tinto suave, ¿no? Pongamos un Rioja, un Rivera del Duero, enfriado a las 6 grados, que es como se sirve blanco, en un test ciego la mayoría de la gente no distingue blanco de tinto. Imagínate para distinguir Rioja de Rivera del Duero, distinguir la reserva de no sé cuánto, del no sé qué. La mayoría de la gente no tiene ni la menor idea, o sea, hay etiqueta, hay... Por eso a veces también hay que asumir que te tienes que fiar de que otros lo hayan elegido por ti o lo hayan clasificado por ti. Y entonces, cuando tú vas a un restaurante y alguien te recomienda que ese vino es mejor, pues tienes que saber, bueno, si yo no soy un experto capaz de diferenciar esto, pues voy a dejarme. Yo he aprendido muchísimo de vinos dejándome guiar. Y es verdad que cuando te vas dejando guiar, vas viendo eso. Y volviendo a temas un poco más prosaicos, en el e-commerce, el problema de que el perfume, la cosmética incluso sea olfato, esto es un problema, ¿no? O no, por eso tiene que reflejarse más también lo que antes hablaba Agustín del packaging, porque no se huele a través del e-commerce, como decías tú en un artículo. Entonces, ahí influyen otros factores. Hay que conseguir la venta a través de otras formas, como el packaging y todo esto, ¿no? Bueno, el aspecto del producto no se ha modificado por el tema del e-commerce. O sea, la forma de presentación, los packaging muy cuidados en función de la gama, del producto, etc. Yo no tengo una conexión con que eso haya sido el e-commerce lo que lo ha modificado. En el tema del e-commerce, por ejemplo, se ha visto que plataformas que pretendían vender solo cosméticos online, al principio tuvieron éxito y se han frenado, incluso ahora están en negativo. Bueno, en nuestro sector funcional e-commerce, cuando tú vas a la tienda, alguien te prescribe o te ayuda, tocas, pruebas el color. Nosotras, por ejemplo, las mujeres, no nos vale cualquier rojo de labios. Tú empiezas a ver ahí una gama entre el rojo, el más granate, el más rosa, el más... Y dices, este. Y el de al lado es muy parecido, pero solo en una pantalla no lo puedes ver, ¿no? O una crema, ¿no? O dices, no, es que esta para mi piel la noto un poco grasa, o esta la noto no me... Entonces, cuando ya conoces el producto, entonces la fidelización también se está produciendo mucho por internet, o un perfume. Te puede gustar mucho la campaña, pero como llegues al olerlo, ¿no? Te embauque, y eso lo vemos mucho en la Academia del Perfume, ¿no? Incluso con el jurado de la Academia. Ven productos maravillosos, cuando lo huelen es cuando o hay la coherencia y les enamora, o no lo quieren. Y cambiando un poco de tercio, aparcando el perfume, la cosmética y volviendo a ti. Tú eres nombrada presidenta de la Comisión de Igualdad en la COE. Entonces tú dices, acepto, pero quiero cambiar el nombre de mi comisión. ¿Quieres contarnos esto? Porque esto es muy interesante. La historia es casi así, pero tiene más intrahistoria. Realmente hace más de seis años, el anterior presidente de la COE me dijo, Val, la igualdad, este tema es importante, tenemos que trabajarlo. Yo le dije, yo no soy una experta en este tema, soy una convencida, pero no una experta. Y él dijo, bueno, yo creo que lo tenemos que trabajar, necesitamos honestidad y sentido común, y alguien con pasión y ganas. Y dije, bueno, pues... Entonces empezamos creando un grupo de trabajo interno. Y ese grupo de trabajo se derivó en una subcomisión dentro de la de Sanidad y Asuntos Sociales, porque en aquel momento la igualdad estaba gestionada de esa forma. Y ya hace dos años alcanzó la dimensión de Comisión de Igualdad. Cuando el actual presidente, Antonio Garamendi, convencidísimo de este tema, y era vicepresidente de la época anterior, dice, Val, tenemos que continuar con esto, pues lo hablamos y dijimos, sí, pero tenemos que ir un paso más allá, y entonces seguir siendo, o sea, preside una comisión que se llama Igualdad y Diversidad. Porque es verdad que lo más importante en este momento es la igualdad de género, porque es una sociedad que todavía tiene mucho que modular y que mejorar, pero también hay otras diversidades que están ahí y que tenemos que tener un cambio cultural y una aproximación muy distinta. Y ahí estamos. Oye, y vamos a ver, una mujer como tú, que aparte de esto que está contando, de lo que ha contado antes de tu currículum con Ramón, y de lo que estamos hablando ahora, de tu actividad, digamos, aparte del mundo de la perfumería en otras instituciones, entre otras cosas, eres una de las 50 mujeres más influyentes de este país, según la revista Forbes, o sea, que tienes un nivel de actividad impresionante. ¿Cómo es tu vida privada? ¿Te queda tiempo para la vida privada? Bueno, pues, tengo una familia maravillosa, un marido muy guapo, y tres hijos de los que estoy muy orgullosa. Y creo que cuando tú tienes pasión por lo que haces, la trasladas a todos los ámbitos, y entonces esos que renuncian a ti en algunos momentos, pues también se sienten bien. Y mis hijos son muy inquietos, no creo que hayan sufrido tanto como parece cuando mamá no está, sino que han estado, pues ha estado papá, o han estado amigos, o abuelos, o familia, o sea, al final cuando tienes una red, ¿no? Y ahora cuando les ves a ellos que quieren ser por sí mismos, pues creo que ese no haber tenido un exceso de protección ha sido positivo también para ellos. ¿Pero qué te gusta hacer? ¿Te gusta ir al cine? ¿Te gusta el teatro? ¿Te gusta el deporte? Pues, al cine... ¿A qué dedicas el tiempo libre? Al cine solemos ir casi todos los viernes, es un momento en el que desconectamos, íbamos caminando a algún cine lejos cada vez, y nos gusta mucho ir al cine, y me gusta esquiar, vamos a la montaña, siempre que podemos, pero Madrid no tiene tan pocos sitios tan cerca, entonces eso es difícil. Leer, me gusta mucho leer, y sobre todo tengo un grupo de amigos muy simpáticos, que dicen que sí a todo, y eso compensa, compensa mucho. Yo viví un paso que para vosotros debía de ser fuerte, que para mí fue sensacional, que fue el cambio de oficinas cuando os trasladasteis, porque la oficina de Barcelona está en un sitio fantástico, maravilloso, la oficina de Madrid era más oficina pura, por la zona de Cusco, pero ahora estáis en una especie de paracete fantástico, y ese paracete yo sé que está muy vivo, porque ahí se hacen catas de perfumes, la Academia del Perfume, hace fiestas con mucho glamour, con mucha inteligencia, muy bien, y me gustaría que me contaras cómo fue ese cambio, que para mí fue un cambio muy vital. Bueno, más que un paracete es un love, o sea que Juan Ramón es muy generoso, pero tiene ese punto cool, no es un paracete, porque si no quien nos vea pensará, claro, la cosmética estará ahí en un sitio, y no, realmente teníamos una oficina en un sitio financiero en Madrid, y estaba diseñada para nosotros mismos, era algo interno, business, ¿no?, empresarial. Y precisamente porque en Barcelona nos habíamos cambiado de lugar, porque estábamos convencidísimos del compromiso con Cataluña, nacimos allí, el origen de la industria cosmética en Cataluña, nuestra historia es incuestionable, y allí habíamos hecho un ejercicio de cambiarnos a una sede con un patio muy bonito, donde toda la interacción, al final todos tenemos eso de los niños, de cuando tienes un patio y un colegio, pues te quedas, ¿no?, y verdaderamente había creado muchísimo networking, y entonces dijimos, oye, en Madrid estamos como muy opacos, y al revés, el sector que es el transparente, abierto, invitar, compartir, y entonces en esa búsqueda encontramos una planta paja de un edificio muy chulo, que es verdad que es muy chulo, pero que no es un palacio, es un edificio de vecinos, en la Plaza de Santa Bárbara, también una zona muy cool de la ciudad, entre Chueca, la justicia, una zona muy de interacción, con la gente de hoy, y aprovechamos, o sea, encontramos un sitio que tiene un loft, que nos permite hacer unas interacciones tremendas con cualquiera, y estamos encantados. Es un lugar muy interesante. Yo quería tocar, por mi parte, un último tema, que es la publicidad, que es lo mío al final, y aquí tengo que preguntarte, yo creo que la publicidad ha jugado siempre, sobre todo en el tema concreto de la cosmética, de la perfumería, a vender un ideal de mujer muy glamuroso, y fuera un poco de la realidad, la mayoría de las mujeres que aparecen en la cosmética, son mujeres súper bellas, súper preparadas, estéticamente, que no se corresponden normalmente, con la mujer normal de la calle, ¿no te parece que es una publicidad un poquito anticuada? Y déjame que te acabe un poco el tema, con lo que ha pasado con Victoria's Secret, que como sabes, ha sido un desastre absoluto a nivel económico, de hecho, han tenido que suspender su programa de televisión, las acciones han bajado de una manera brutal, porque, bueno, ese ideal de mujer que estaban vendiendo, pues se han llegado a pasar un poco, y con el rollo del Me Too y todo esto, se les ha venido el tema abajo, para colmo, cuando intentan reaccionar, sacan una modelo curvy, que medía unos 75, y tenía, no sé, 50 kilos de peso, o sea, de esa curvy, que para nada era curvy, con lo cual, se les puso todo el mundo encima, en fin, hay toda una polémica, con toda esta historia, de lo que está pasando con las mujeres, y con esto, y ese contraste, de que la publicidad, en concreto, de perfumería y cosmética, sigue siendo, sigue vendiendo ese prototipo de mujer, ¿eso no es un poco anticuado? No sé si estoy muy de acuerdo, con qué sigue vendiendo ese prototipo de mujer. Espero que no estés de acuerdo. Pero te lo digo convencida, porque, primero, es verdad que ha habido otros modelos, en el mundo de la moda, o de, o concretamente la dentería, que ha pasado estas cosas. La publicidad en la cosmética, tuvo mucho que ver con el cine, ¿no? Los publicistas, habéis creado mini películas, ¿no? Y las grandes estrellas de cine, eran mujeres bellas, y eran los grandes emblemas, ¿no? O Hollywood, ¿no? El ideal de belleza, ¿a quién te querías parecer? A personas famosas, ¿no? A mujeres, pues aquí en los años 70, cuando se empieza a desarrollar toda esta industria publicitaria, es que tiene referentes, ¿no? Y esos modelos. Ya hace más de una década que todo esto ha ido evolucionando de una manera drástica y muy rápida, y aunque siguen existiendo esas mujeres referentes o esos hombres referentes, pues los futbolistas o los atletas, los deportistas, pues son referentes, los prototipos de los prototipos de belleza han cambiado muchísimo y tenemos mujeres negras, mujeres blancas, mujeres asiáticas, mujeres más redondas, con cabellos que no son ni mucho menos ya el blonde, que antes era la mujer, sino ahora pueden ser cortorrizados, de muchas formas, de hecho la diversidad ha estado tan presente que el sector a nivel europeo hizo un código de autorregulación para la comunicación responsable, pretendiendo que todos estos códigos fueran claramente cambiados, y hay marcas que han trabajado muchísimo sobre personas maduras, por ejemplo, hay muchas publicidades hechas con mujeres de edades que antes hubieran sido impensables, mujeres con las caderas anchas y que son sensuales con las caderas anchas, personas imperfectas, a que llamamos imperfectas, pues a una nariz que no es simétrica, y eso no es bello, puede ser bello, y han estado ahí, entonces yo creo al revés, que nos ha ayudado mucho la publicidad, en el ámbito de la cosmética, a asumir que el estereotipo de belleza no es uno, son muchos, y que cualquiera con nuestro rostro podemos sentirnos mucho más guapos si nos cuidamos. Claro, además ha ido cambiando en las épocas. Hubo errores, obviamente. Las narices griegas eran distintas a las que ahora se pueden esto y tal, y a mí me parece que una de las cosas muy importantes de lo que estáis haciendo, porque a mí los émulos me gustan, o sea, me parece que hay que hablar de valores, de principios, de héroes, de heroínas, y por lo tanto, lo que habéis hecho con la Academia del Perfume, premiando a estas personas, a estas narices, a estas personas fantásticas, me parece muy bonito, de verdad. Yo he tenido la suerte de ir a uno de vuestros premios de la Academia del Perfume, y me parece sensacional. ¿Esto cómo se sustancia? ¿Puedes decirnos cómo los diferentes premiados, y cómo se hace esto de la Academia del Perfume, cómo se premia estos valores? Precisamente, creo que es coherente con lo que me preguntabais antes, las empresas del perfume entendieron que había que dar un paso más de generosidad, de compartir qué hay detrás, que esa percepción de que lo que vemos desde fuera es algo terminado, no es cierta, hay mucho trabajo, entonces, se decidió trabajar muchísimo la figura de los perfumistas, convertir la Academia del Perfume realmente en una academia, como es una academia de historia o de lengua, que está ahí para perdurar, para compartir, para crear conocimiento. Entonces, decidimos nombrar los mejores perfumistas de habla hispana del mundo, y hay una red ya de 17 perfumistas creados en la Academia, donde la primera vez se hizo un nombramiento solemne en la Real, en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, y la segunda vez en la Academia de la Lengua. Entonces, la mayoría son españoles, otros son españoles afincados en Nueva York, o afincados en otros sitios, y algunos otros no siendo españoles, o son de habla hispana, o tienen un dominio perfecto del español y de la perfumería española, y veías todos estos señores maravillosos, que tienen acceso a todo en el planeta, emocionarse, cuando iban caminando por la alfombra roja, y solemne, yendo a ver, ahí nuestras reales academias, que son algo único en el mundo, realmente la Academia de la Lengua es impresionante, estuvo Soledad Puertolás representando a la Real Academia de la Lengua, y ellos iban temblando, y cuando les impusieron su medalla de académico, y su pergamino, pues estaban todos luego como niños, y fue precioso. Y a partir de ahí, tenemos ese conocimiento, esas personas que hacen declaraciones, que hacen formaciones, que nos ayudan, y estamos encantados, la verdad que es un proyecto de los más bonitos. Pues muchas gracias. Llevo muy agradecido a tu conocimiento de este tema, que creo que nos ha ilustrado bastante, y nada, agradecerte muchísimo que hayas estado aquí con nosotros este ratito. Espero que lo haya estado agradablemente. Estaba entre amigos, y lo he pasado muy bien. Muchas gracias, Val. Pues muchas gracias. 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 Gracias.